¡Vamos, Heidi! ¡Tú puedes! Soy tu mami. ¡Ven, hijo! Ahí está la camerecita. Hey, Carmencita, ¿vamos? ¿Tú puedes? Vamos con todo. Tienes que meterle más velocidad. Sí, más velocidad, recuerde. Misión de ganarle la norma, ¿viste? Vamos, yo sé que descansa uno. Yo sé que da alcohólico, pero sí se puede. Vamos, Carmen, vamos. Demuéstrele que usted está hecha para ganar. ¡Claro! ¡Somos guerreras! Los que no confiaban en la Carmen, demuéstrele. Demuéstrele la gordita que llegó al 4K. Demuéstrele que está hecha, que tiene una casta para hacer el 4K. ¡Una guerrera! ¡Vamos! La que nadie confiaba. Vamos, Carmencita, tú puedes. ¡Vamos, hijo! ¡Ay, chimirri! ¡Ay, en las últimas me viene el chimirri ya! ¿Qué pasó, qué pasó? Juntos y los cuadros, pues. El ejercicio. ¡Ay, Dios! Está muy raro, güey. A ver, que... A ver, que... A ver, que... A ver, que... A ver, que tomábamos un montón de líquido antes, güey. Ajá. ¡Ay, estos iban corriendo, pero caminando mejor, ya mejor, güey! Bueno, el maestro, aquel ya llevó la tercera. Ya pasó. ¡Ah, el... El primer lugar? Ajá. El primer lugar. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, después! ¡Corra! 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 Es el maestro. Ya no se vio, ya, cama. Oye, mira, ya le he pasado la llave. Ahí se ve la vuelta, ya. ¡Ay, este es el que le lleva prácticamente, le va a ganar al diablo! Y ese es como el que va detrás de él. ¡No, no! No, hombre, ya va adelante, ya por el canal, va. Sí, ya va a ganar al diablo, ¿no? O sea... El de primer lugar. ¿No, ya le puso? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y el que estás te va a ver? No, no lo vi. Pero como la distancia... Ya, por la velocidad que lleva, ahorita va por el parqueo, dando la cuarta vuelta, ¿ya? ¡Uy! ¡La... Tenemos que estar acá, más para la quinta. Primero, vamos a la gente, creo yo. ¡Ah, no, me perdí, sí! Ese viejo corre, el maestro corre, demasiado. ¿El maestro primero? Sí, corre. Vamos, ¿qué? Caballo tiene los pies. ¿Y qué resistencia va acá más? Sí, resistencia. Resistencia a correr, correr y no sentir el agotamiento. El agotamiento. ¡Ah, pena, pena, el diablo! ¿A dónde viene el diablo? ¡Ah, ya, la pena! Se hubiese agarrado el aparejamiento y no se le haya estirado a ese. Sí, 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 sí Vamos muchachos, peleemos en primer lugar Están perdidos estas niñas Vamos con el premio, vete, vete Vamos Esta es la segunda vuelta Para ellos es la segunda ¿Hace cuánto pasó? Hace unos quizás 30 segundos ¿Va de pasar? Pero es que el de azul es el que dijimos Este no va trotando, este va corriendo Pero yo pensé que entre ellos dos iban a estar en primer lugar Entre el de gris con él Pero ahorita tres segundos más Hay uno que va rápido también Eso, que es de segundo lugar ¿Qué? Y la mujer de azul, la que vino, va a llevar a segunda vuelta No sé, a ella no le he encontrado Sí, esto es lo que uno mete ya Sí, por allá llevo la compra Yo la chuta a vos y te vas por allá también Y aquí Y el diablo Y el diablo ni vueltas Ahí viene ahorita Vamos diablo, vamos diablo No vemos nada Esta es la tercera vuelta Para el diablo Tercera No creo que la lleva demasiado Esta vuelta prácticamente ¿Ya la cuarta es la...? ¿Cuánto lleva el diablo? ¿Tercera vuelta? ¿Tercera vuelta? Sí ¿Ahorita va a empezar la cuarta? Sí, la cuarta Sí, la cuarta La tercera vuelta en 22 minutos Hace rato pasó ya El primero A ver si lo vamos a casar nosotros Porque ni nosotros nos espera Es que sí, tiene gran velocidad La cuarta lleva ya ¡Corre, corre, corre! Gracias, gracias Todo controlado, Paul No hay trampa Todo va bien Sí, bien Entonces, si hay tron arriba ¿Por si alguien quiere pasar de listo? Sí, por si alguien quiere hacer trampa ¿Es el primer lugar? ¿Es el primer lugar? ¿Cómo se llama ella? Jennifer ¡Vamos, Jennifer! Jennifer, vamos, 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 vamos Debe tercera vuelta ¿Ya? Ya lleva turbo, ya Dale, Jennifer Eso es lo que quiero ver yo No le sienta dolor No le sienta dolor No le sienta dolor Eso necesitamos ver Le va metiendo con todo acá Sí ¿Y el público dice? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos hacia allá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Sí, tuve, la cuarta ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! Y son 10km 3 vueltas la lleva en 20 minutos parece que el dinero o sea que haciendo la vuelta la lleva como por 7 minutos cada vuelta 7? por 6 minutos más o menos cada vuelta ajá vamos a ver la vuelta ey este es musculoso no lo había visto ey vamos 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 a ver si usted puede va la norma adelante no imbécil imbécil tu puedes se retiró la norma con la lesión o no con eso lo hace señas si ahora con señas no en primer lugar esta mujer ella ah si pero fíjate que lo importante es que Bessy va a la parte de esa muchacha y la que la va ganando que corre ahora con algo no le baje el ritmo Bessy vamos tú puedes que? que te vayamos grabando? que nos vayamos que nos perdemos que nos perdemos ah eso va si eso vamos pues pero le esta metiendo una vez no pues no pues le esta metiendo por ella en puerta Bessy no le baje el ritmo no le baje el ritmo crees que ahí concentrada no pues que vamos capricho ella viene con todo también pero que ella viene atrás a ver si ella viene a la última ajá vamos vamos corre 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 es un muchacho de es un muchacho de ah el de segundo este es el de segundo ajá pero el diablo nilo viene cerca acá el diablo nilo viene cerca vamos Hueso y el de primer lugar yo no se vio ya no se vio ya no se vio ya no se vio ya vamos 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 hey chiqui man no se vio pues no se vio no se vio chiqui man tu no le vio no se vio vamos pues vamos pues vamos este va apenas llegando a la tercera vuelta va entonces el de primer lugar ya le ganó ya una vuelta ah ya le dio la vuelta entera la vuelta entera si en esta le va a dar la vuelta entera vuelo vamos vamos mimi mimi tu puedes el metido lleva 4 llaves terminadas ya esta es la ultima 4 terminadas ya 4 terminadas ya otra vuelta ya lleva 4 ya ya la 4 vuelta en el que tiene 28 28 28 28 le ganaron al diablo agua 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 tiene que agua que paso pues metale mamá por el primer lugar jajaja una vuelta y salacuacio vamos 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 musculoso aquí nos tenemos que pegar al primer lugar a buscarlo y tenernos con él para cuando llegue para cuando llegue a la meta en primer lugar hay que decirle que saque una para nosotros vamos a hacer ya va ya va ya va si creo que 4 3 4 el señor lleva la ultima ya usted no se el de azul es el segundo lugar vamos vamos pegarle pegale y no pero venga no 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 no